Música Acabo de ir la luz ¿Qué pasó ahorita, Mir? Se fue la luz a toda la colonia Ya habíamos hecho una ecualización así bien perfecta Todo perfecto y se vino abajo Pues así que empiecen, ¿no? Así como... Tres, dos, probando Ajá Se forma a mediados del 2008 Gracias a un compañero que tenía en la prepa Y tenía muchas ganas de formar una banda Y me invita a mí Que sabía que tocaba batería Entonces... En su escuela de él Iba Carlos Entonces me comentó de él que tocaba muy chingón Y dijo que lo iba a llevar Y dije, ah, pues sobre eso Entonces se armó ese día Digamos como que... Para ver qué podíamos hacer, ¿no? Con él en la guitarra, yo en la batería Y mi amigo, que se llamaba igual Carlos Este, era vocalista Entonces... Llegó él con Israel, que es su hermano Entonces, este... Solamente lo llevó así como de... Lo acompañó, ¿no? Entonces fue así como que la coincidencia que... Él agarró un bajo que estaba ahí Porque de hecho no contemplábamos un bajista Entonces nos pusimos a echar las rolas, ¿no? Los cuatro Y básicamente ese fue el origen, ¿no? Y como que hubo... Hubo mucha química así de... ¿Te sabes esta rola? Ah, pues sí Creo que la primera canción que tocamos Así que... Que salió... Este... De... Del primer... Digamos, chingadaso Al tener los instrumentos Fue... La canción de Viento De Caifanes Y eso no lo olvido Entonces, este... Pues así se formó la banda Por cuestiones de... Obviamente del destino Se salieron ellos dos Posteriormente se salió otro... Otro amigo Y pues básicamente quedamos Israel, Carlos y yo Entonces yo conocí a Paulina En una escuela de música Y... Pues ahí yo la jale a ella Igual de pura chiripa Este... Fue de que... Ah, pues síguenos aquí Con el teclado, ¿no? Y... Igual así hubo química Y... Poco a poco se fue Como que incorporando Sin darnos cuenta Y hasta que... Pues ya la tuvimos que contemplar oficialmente, ¿no? Para... Para presentaciones en vivo Y... Pues así llevamos Estos últimos... Tres, cuatro años más o menos Y... Básicamente pues eso es Esa es la banda cósmica Israel que ahorita no está presente Toca abajo Eh... Carlos Torija Eh... En un dado momento Surgió la idea de... Renovar, ¿no? De... Tratar de hacer canciones propias Siempre lo hemos intentado Pero... Eh... Que es una banda muy buena Música experimental mexicana Entonces como que queríamos darles Esa sonoridad Bueno, a lo personal Banda elástica Banda cósmica Y pues así Básicamente ¿Cómo definirías su género? Pues... A mí no me gusta mucho definir Género O etiquetas Son... Aparte de engañosas Como que te encasillan, ¿no? Y eso es lo que menos queremos De hecho Desde un principio Siempre dijimos No, este No hay que encasillarnos En un género Muchos chavos nos decían Oye, ¿y qué tocan? ¿Punk? ¿O qué? Este... ¿O metal? No, pues no Ni punk ni metal, ¿no? Y... Pero creo que inconscientemente Nos orillamos un poco Al post-punk Y al dream pop Pero también por las voces Un poco Eteres Y toda esa onda, ¿no? Sí, como que Nos clavamos mucho en eso Y... Y pues sí, finalmente No pretendemos quedarnos ahí Y no también Ir explorando nuevas Cosas, nuevas ideas Sobre todo ¿Cuáles son las influencias Que los policiaron A todos? No, pues tampoco Creo que Tengamos una Influencia Así Pero más bien Es como De todo Inconscientemente No creo que sea como Algo... Por ejemplo Si escuchan el Demodé Pues está plagado De cosas, ¿no? De... O sea, es un sonido Un tanto limpio Un tanto folk Un tanto ruidoso Y yo amo el ruido Y también los desprecio Porque... Pues no sé Me encantan bandas como My Bloody Valentine Que es Shoei, ¿no? Por ejemplo Al bajista y a ella Les gusta mucho Beach House Y... Algo más Dream Pop Ajá De abril En el Cholula Rockfest Nosotros vamos a estar El día 19 Domingo Y espero que Que le caiga Mucha raza Y que Se ponga chingón Y... Es una cordial invitación A todos los que Que nos están viendo Y... Pues caiganle Chido Estamos... Vamos a preparar Algo sorpresa Y todo, ¿no? Si vienen más cosas Igual para Para Banda Cósmica Síganos en En Facebook Twitter Creo que Nadie escribe Pero... Pónganse ahí En el Face Y... Pues... Nos vemos allá Chido